¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les cuento de que estoy preparando una rica cena. Estoy preparando pollo asado. Lo voy a acompañar con, miren, con esto. Con unos ricos espárragos. A ver, ¿quién le gusta comer espárragos? A mí sí me encanta y ya pues ya lo lavé. Ya lo tengo listo y ahorita lo voy a arreglar. Y por acá está el pollito. Lo estoy cociendo a fuego lento. Este, que ya se seque ya el agua. Entonces ya de ahí pues lo voy a bajar más el fuego y pues solito se va a estar sazonando. Pues bueno, amigos, ¿cómo preparar espárragos? Bueno, amigos, ¿cómo preparar espárragos? Este, yo los hago así. Miren que el tallo está muy duro. Está muy duro, entonces como yo quiero asadito, entonces nomás estoy, la forma, la forma correcta para, para saber si cuál es la parte suave o la parte duro, nomás usted le hace así. Les hace así y eso automáticamente se quebra. ¿Ven? Entonces esto está duro. Muchas veces lo cortamos para facilitar, ¿no? Para que uno lo corta rápido, uno agarra así y ¡pum! el cuchillo y no, porque cada espárrago tiene, tiene, tiene vida. Miren. Este, este. Y lo que me sobra o lo que, y todos los espárragos duros, que es esto, que es el tallo o la raíz, pues lo pueden guardar para no tirarlo y cuando ustedes preparan una sopa ahí, le agregan y pues le va a dar un sabor rico. Y pues bueno, ya tengo listo los espárragos y pues ahora le voy a estar agregando un poco de este sazón goya y también sal al gusto y también le voy a estar agregando un poco de aceite y pues estos espárragos están de la misma medida y del mismo tamaño para que se cose juntos y bueno, ahora voy a estar echándole un poco de consomé de pollo. Voy a estar echándole también un poco de aceite y lo voy a mezclar y lo voy a estar mezclando, mezclando, mezclando y mezclando. Y pues ya puse el sartén, ahora se está calentando. Y pues esto rápido va a estar. Mmm, va a quedar rico. Ahora sí. Voy a estar colocándolos toditas ahí. Comente si ya has comido espárragos asados y comenta si te han gustado. A mí me encanta y ya llevo meses de ya no probar espárragos. Y pues bueno, ya casi están listas. Bueno, yo utilicé piernitas de pollo. Y pues ya no les pude grabar como lo hice al principio. Y pues yo nomás le agregue consomé de pollo, sal al gusto y sazón goya. Es lo único que le eché al pollito y la verdad que me quedó súper rico. Y ya pues ahorita voy a estar limpiando todo eso que se pegó para que esté limpio. Para que, porque si no quito ese pedacito de quemado, pues se le va a pegar al pollo y en fin, va a costar mucho que se dore. Pues eso es lo que yo hago cada vez cuando cocino carne asada o pollo asado, ven que se pegue ahí el agua que soltaba el pollo, pues se pegó ahí. Entonces yo pues lo limpio y pues ya queda como, queda el sartén como nuevo. Para que igual cuando, a la hora de que yo lave la olla, igual no me cuesta tanto de lavarlo. Pues bueno amigos, así quedaron mis mis piernitas de pollo así quedaron, miren, doraditas y pues lo voy a acompañar con una salsa de tomate lo licué y pues le agregué un poquito de aceite nomás para que dé ese saborcito y ya pues ahorita los espárragos así están pero los voy a dorar un poquito más aquí mismo donde está en el pollito lo voy a dorar aquí también el pollito también lo voy a dorar ahorita un poquito más y pero pero pues comerlo así ahorita está rico pero si usted lo quiere dejar para mañana le recomiendo que usted prepare una salsita de tomate como esta y de ahí lo remoja el pollo ahí entonces que es muy bueno se le va a avisar el pollito para todas las personas que quieran llevarlo para su lonche de trabajo para que no se le seque su pollito prepare una salsita de tomate y acompañarlo con con su pollito y los espárragos y listo amigos así se queda la cena de hoy así miren voy a alejar un poquito ahí está bueno los espárragos ya están listos pero ahorita lo voy a dorar otro poquito más y la salsita ya está también y el chilito para que le den más sabor a la comida pues bueno amigos espero que les haya gustado este video y si son nuevas o nuevos por acá les invito a que se suscriban a mi canal de youtube aquí donde dice suscribirse y pues ya formas parte de esta hermosa familia y si eres nuevo también por acá en mi página de facebook también déjale un like para que no te pierdas más videos míos gracias y pues cuídense hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.